Un país que no respeta a sus envejecientes es un país cruel, un país sin moral. Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te transmito estos vídeos desde la Gran Babel de Hierro, New York City, desde el centro de Manhattan donde vivo, desde ahí tengo estas ricas conversaciones contigo, estos momentos digamos de compartir amor fraternal. Desde ya te estoy muy agradecido porque estés ahí al otro lado de esta pantalla, te lo agradezco enormemente porque me das la oportunidad de sentirme a gusto haciendo lo que me gusta, compartiendo con otros seres humanos. Óyeme, el tema de hoy es fuerte, es triste y es un poco tabú. Este tema me lo encargó una amiga, fue una amiga la que me sugirió que hablara sobre este asunto. El problema de llegar al envejecimiento en los Estados Unidos y no haberse preparado para ese momento, para la vejez. ¿Será que cuando la gente está joven, se creen que estarán joven forever y no se preparan? ¿Será acaso que hay otros inconvenientes que aunque te prepares, esos inconvenientes te despreparan? ¡Ja, ja, ja, ja! Señores, llegó la hora de la recurrencia. Ponme en hall, ve a la cocina, prepárate un delicioso té y entonces ven para acá, porque el momento de la recurrencia acaba de comenzar. Vamos a echar un vistazo hoy serio que a alguno nos preocupará, a otro nos pondrá un poco triste, sobre cómo es la vida en los Estados Unidos cuando llegas a la edad adulta. ¡Wow! Espero nunca verme allí. Las palabras con que he dado comienzo al video no son palabras textuales mías, fueron frases dichas por la doctora Nancy Álvarez, una doctora dominicana, doctora y presentadora de televisión dominicana, que me encanta porque dice las cosas como hay que decirlas, sin pelos en la lengua. Y me gustó tanto su frase, que fue dicha hablando en general, no hablando de un país en específico. Me gustó mucho porque la comparto, pienso que los países llegan al nivel económico y de grandeza que llegan, porque los músculos jóvenes hacen que estos países lleguen ahí, los cerebros jóvenes hacen que estos países lleguen ahí. Por tanto, los países debían de preocuparse con la economía para cuando esta generación joven que forjó grandes cosas en un país llegan a la vejez, tengan una vejez y una muerte digna, porque sin ellos hubiera sido imposible llegar al punto en que se llegó cuando estas personas empiezan a morir. Y desdichadamente hay mucha inseguridad en la vida de un envejeciente. Por eso he titulado este video, Final Incierto. Porque realmente, ¿cómo va a ser la vida de un envejeciente? Al menos dentro de los Estados Unidos, es algo incierto. Sin que entremos en cuestiones ya comentadas y trilladas, como es la cuestión de la política y la cuestión de la emigración y todas esas cosas, vamos a ir directo a lo que realmente se vive. Mira, Estados Unidos fue un país que por su fuerza económica se convirtió en la sede de eso, de toda aquella persona que quería trabajar muy duro en su juventud para acumular cierta cantidad de dinero y tener una vejez y un final de vida agradable, consistente. Y esto funcionó por mucho tiempo, pero las cosas cambiaron. Ya por eso pienso que tenemos que reemplazar la frase aquella de ahorra dinero para que tengas una vejez confortable. Tenemos que reemplazarla, como dije antes, por prepárate profesionalmente para que puedas tener una vejez confortable. ¿Por qué? Porque ya reunir y ahorrar dinero no es suficiente. No te garantiza que vas a tener una vejez cómoda y, tú sabes, y segura. Los Estados Unidos cambiaron. Han cambiado muchos sistemas sociales que te llevan a esto. Y para que me puedas comprender, te voy a dar los ejemplos de lo que sucede. Mira, siempre como las ciudades del norte de los Estados Unidos son las ciudades frías donde mejor se ha pagado, pues la mayoría de norteamericanos han vivido y trabajado en las ciudades del norte y se hizo un clásico de la cultura norteamericana que cuando te retirabas y llegabas a la vejez, te ibas a vivir a la Florida. Comprabas o alquilabas una agradable casa o un condominio, un whatever, cerca del mar y ahí placenteramente terminabas la vida. Bueno, ¿quieres que te cuente lo que vi cuando llegué en los noventas a vivir en la Florida? Noté que la cuestión del real estate había cambiado totalmente. Se habían vendido edificios, se habían vendido barrios y entonces comenzó un momento de remodelación en todas las ciudades norteamericanas que trajo problema a toda aquella gente que se había retirado, que había ahorrado dinero pero que no eran profesionales. Porque entonces lo que ellos dedujeron del dinero que necesitaban para vivir seguros y cómodos hasta el final de sus vidas, en este caso cerca del mar, en barrios agradables en la Florida, cambió totalmente. Estos barrios comenzaron a modificarse, comenzaron a comprar celotes, casas, espacios, edificios y los nuevos dueños comenzaron a remodelar y a edificar de nuevo. Y con esto todo comenzó a subir. Las rentas comenzaron a subir, los mortgages de las casas de las compras comenzaron a subir y los taxes a pagar para los dueños de casas y cosas así también comenzaron a subir desorbitantemente. Yo pude ver con mis ojos al llegar a South Beach, un área que era muy pobre, donde vivían muchísimos envejecientes que emigraban de ciudades frías. Habían emigrado allí a South Beach para vivir agradablemente, pausadamente como lagartos, junto al mar, bajo el sol. Pues la vida le cambió en un tris. ¿Por qué? Porque se remodernizaron los edificios, se construyeron edificios nuevos. South Beach se convirtió en el balneario norteamericano número uno en estos momentos y entonces los taxes subieron. Los envejecientes que vivían en apartamentos alquilados de 500 dólares, 200 dólares y cosas así, pensando que pagarían así hasta el final de sus vidas, esos apartamentos pasaron de 500 dólares a 2.000, 9.000 y ya están a la misma altura de New York. Esto ocurrió en todas las ciudades. ¿Qué pasó? Todo aquel envejeciente que trabajó muy duro en ciudades del norte y fue con su dinerito ahorrado a vivir hasta el final de sus días. En la Florida se encontró con que la Florida empezó a modernizarse, a crecer y que entonces ya sus ahorros no dieron para vivir en un área agradable, en un área segura, en un área donde tuviera todas las cosas necesarias para su edad, ahí a la mano. Eso fue lo que sucedió. Se vieron que empezaron a ser relegados y relegados a áreas menos saludables, más lejanas y más difíciles de vivir. Los que habían comprado tuvieron la misma situación. En los Estados Unidos, desdichadamente, tú nunca llegas a ser el dueño de nada aunque lo compres. Los que compraron una casita en South Beach, imagínate, la compraron en los años 60, 70, lo que pagaba esa casita por estar ahí era nada. Hoy, que South Beach es una ciudad balneario famosísima, los taxes subieron y esos envejecientes se encontraron con que habiendo comprado el lugar, ya no podían pagar con los ahorros que tenían de retiro. Los taxes, la comida y todo lo que implementaba vivir en un área que de ser un área antigua donde la gente iba a morir, se convirtió en un área de moda. Este ejemplo lo puedes repetir en todas las ciudades de los Estados Unidos y aquí en New York ocurrió otro tanto y sigue ocurriendo. He visto infinidad de personas ya muy mayores, incluso al yo llegar aquí joven, empecé a ver personas muy mayores que vivían por muchos años en apartamentos, lo mismo alquilados que comprados, que al final, cuando las áreas fueron remodificadas, modernizadas y los taxes subieron, esas personas no pudieron ya pagar los taxes y todo lo que se incrementó alrededor de ellos y se vieron obligados a vender el lugar donde habían vivido por toda la vida, por lo que lucharon por toda la vida a venderlo y fueron siendo segregados y desagregados ya a barrios que a lo mejor no les gustaban, a barrios que eran más peligrosos y a lugares más, donde se les hacía más difícil, donde ellos no pensaron terminar la vida. Así es que con esta historia, querida amiga, tú que me propusiste el tema, con esta historia quiero dejar claro que sí, definitivamente hay que planear el envejecimiento y esto se hace cuando estamos jóvenes. Pero ahora hago hincapié, no basta con que ahorra para cuando estés viejo, no, ahora es a la juventud, prepárate, prepárate profesionalmente, porque sólo un retiro de una persona profesional puede asegurar una vejez cómoda y digna. Esa es la realidad de los Estados Unidos. Tristemente, las personas, y ahí me incluyo yo, que hemos sido muy trabajadores y hemos reunido dinero, etcétera, etcétera, hoy en la actualidad ya eso no importa porque los barrios fueron cambiando, barrios que las rentas eran baratas porque eran barrios no importantes de Manhattan, hoy día fueron remodelados, son barrios de primera, las rentas y los taxes subieron a niveles descomunales y esto ha hecho que muchísimas de las personas fundadoras de esas áreas hayan tenido que irse relegando, relegando, relegando e irse a otros lugares justo porque la economía cambió y dio mucha inseguridad al envejeciente en esa rama. Espero que este video haya podido documentar a los que no viven en los Estados Unidos y en New York y a ti, amiga mía, darte una amplitud, un bosquejo mucho más claro de lo que en realidad sucede hoy día con el envejeciente en los Estados Unidos. Mira, la gente de dinero siempre resuelve. El envejeciente que tenía ya dinero millonario, esas personas tienen una muerte digna y un envejecimiento muy agradable, pero las personas que éramos clase media, la clase media desapareció en los Estados Unidos. Ya esto es pobres y muy ricos. Entonces, las personas que éramos clase media, hay siempre alternativas, hay muchas organizaciones, programas que ayudan de alguna manera, que amparan al envejeciente, pero en cuanto a prepararse en la vida en ciertos modos como para quiero movirme cómodamente en este barrio, no. Ya eso es solo un sueño, ya no es así. Y te voy a poner el ejemplo con mi tía, la persona que me trajo a vivir aquí a los Estados Unidos. Ella no era una profesional, ella era una persona de media clase, trabajadora, trabajaba en un hotel. Pues bueno, cuando ella llegó aquí en los años 50, vivía en la 82 y Broadway. En los años 50, en los años 70, 80, cuando yo llegué a este país, Broadway, en Manhattan, y la 82 era un barrio común, un barrio que no era, no se consideraba el centro de la ciudad, no tenía nada importante. Era un grupo, un área de un grupo de edificios browns con gente regular. Bueno, justo cuando yo llegué, yo vi la transformación. Millonarios, gente, empresas importantes comenzaron a comprar los edificios antiguos de esta zona de Upstate New York, de Open, Open Manhattan, empezaron a comprar todos los edificios de esta zona. Algunos fueron demolidos, obligando a la gente a tenerse que mudar, gente que había nacido y se había criado en esa área. Otros fueron remodelados y al remodelarlos subieron las rentas y los taxes para vivir en los edificios a un nivel que la gente de media clase no pudo soportarlo. Se tuvo que empezar a mudar y de esa manera barrios neoyorquinos que eran barrios de gente pobre, barrios de gente de media clase, de la noche a la mañana se fueron convirtiendo en barrios exquisitos, en barrios lujosos. Esta tía mía que vivía en ese apartamento desde 1952, creo, empezó a tener problemas. Los dueños del edificio empezaron a hacerle la vida imposible porque imagínate en el momento en que yo llegué aquí a vivir a su departamento, ella pagaba 500 algo de dólares de renta y ya las otras personas que alquilaban en ese edificio nuevas pagaban desde 2000 en adelante. ¿Por qué? Porque ya la zona se había remodelado, ya esa zona es una zona de lujo, de caché y ya lo que querían era hacerle la vida imposible a los envejecientes que vivían en esa área porque sabían que si lograban sacar a estas personas de ahí remodelando ese lugar la renta o la venta sería de miles y miles de dólares por encima de lo que esa persona pagaba. Eso ha dado una inseguridad muy fuerte a los envejecientes. Yo por ejemplo que ya pertenezco a ese grupo para mí vivir en Manhattan se me hace muy importante ¿Por qué? Porque Manhattan tiene todas las cosas que una persona de mi edad necesita a la mano. Tengo supermercados 24 horas alrededor mío. Tengo tiendas todo. Yo si un día digamos tengo un dolor de espalda o tengo que no veo bien o cualquier cosa normal de una persona envejeciente no corro tanta necesidad ni tanto riesgo porque lo tengo todo alrededor. En una ambulancia si necesito ir a un hospital solo 10 minutos porque están los hospitales todos alrededor mío. ¿Ves? Eso es una ventaja para mí de envejecer dentro de Manhattan. Ahora ¿Qué sucede? Yo soy uno de los pocos afortunados que aún siendo media clase que no fui un profesional puedo darme el lujo de vivir en el centro de Manhattan. ¿Por qué? Porque ya todos los edificios alrededor mío han sido remodelados otros son nuevos y cuestan una cantidad de dinero tan alta aún los que son de venta los que son comprados el mantenimiento del edificio y el mantenimiento de la zona que son los taxes que se pagan perdón gracias que son los taxes que se pagan se han elevado a un nivel que si tú eres de media clase con tu retiro ya tú no puedes vivir aquí entonces ¿qué es lo que te toca? vivir en un barrio del final de Brooklyn vivir en un barrio del final del Bronx vivir en un barrio lejísimo en New Jersey donde pueda pagar un poquito más desahogado un poquito tus pagos tu renta o tus taxes whatever pero entonces tienes la dificultad de que todo lo tienes a muchísima distancia y entonces estás necesitando un automóvil estás teniendo unas carencias que por ejemplo que yo viviendo aquí en el centro de Manhattan no tengo así que espero haber respondido a estas ideas a estas situaciones de envejecer en los Estados Unidos ya es algo muy difícil algo algo que hay que planearlo muy delicadamente porque si no si los envejecientes pueden sufrir y pueden tener unas vidas muy inciertas en la realidad actual mi espíritu te reconoce namasté ha sido un gusto para mí compartir contigo esta conversación ya sabes que te agradezco enormemente que hayas estado ahí participando de este momento de amor fraternal te agradeceré enormemente me regales un like te anotes a mi canal y así disfrutaremos más de estas conversaciones ya te lo he dicho mírame como tu vecino que te toca la puerta tac 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 y nos sentamos a charlar un rato después de la cena después del desayuno o del almuerzo conversamos un rato y ahora cuando llega el momento de irme a la cama te digo me alegro mucho de haber compartido este momento contigo te deseo lo mejor de lo mejor y ya sabes lucha por lo que quieres acuérdate que la vida es un ratito y tenemos derecho a la felicidad no no empeñes tu felicidad ni la pongas en riesgo absolutamente por nadie acuerdos de que cuando tu mamá te empujó saliste tú solo es tu vida y cuando te toque estirar la pata y en dar el piojo te vas solo todo el mundo te va a llorar y todo pero te vas solo porque esta experiencia es tuya personal por lo tanto vívela con la mayor recurrencia que puedas hasta la próxima